Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este día vamos a salirnos un poco de la línea de los temas que hemos tratado de desarrollar en todos los videos que hemos iniciado en este año. Quizás para darme a explicar, vamos a hablar de uno de mis jóvenes o de una de mis pasiones para que vean que nosotros, aparte de los servicios profesionales que oficemos como canal PH, también tenemos nuestras aficiones y una de ellas es el tema de la física. Sí, la física. Es una de las ciencias que a mí, a lo personal, me emociona, me motiva en cuanto al conocimiento que desarrolla y aparte de eso, los temas de interés que también la física ha podido desarrollar en los últimos años. Gracias a la física, pues conocemos o nos damos gusto con todo el desarrollo tecnológico que existe en este momento. No podemos excluirlo y decir, ¿qué tiene que ver la física con todo lo que hacemos? Tiene mucha, pero mucha relación en cuanto al desarrollo, a las aplicaciones de los teoremas básicos físicos, en cuanto al desarrollo tecnológico, como lo hago mención. El día de ahora he elegido un tema que a mí en lo particular me llama con un gran interés y que muchos desconocen. La física en estos momentos se está enfocando al análisis de la creación o la formación del universo y de ahí nace este tema del cual voy a hablar en este día, que es la teoría del todo. Algunos lo habrán escuchado con Stephen Hopkins, otros lo habrán escuchado en algunos libros específicos de física, en algunos, posiblemente en algunos documentos que se comparten a veces en la web, pero voy a tratar de explicar un poquito sobre ese tema, que como les menciono a mí me emociona mucho y como canal no solamente nos queremos enfocar a los temas tradicionales o a los temas de asesoría empresarial, sino que también hablar de nuestros gustos, en este caso en lo particular que es la física. La teoría del todo es, vamos a tratar de esquematizar, vean, en la línea del tiempo cómo es que ha venido a evolucionar, para aquellos amantes de la física que van a estar encantados con este video. Podemos mencionar que como primer punto o parte de origen, desde allá por los años 1915, con uno de los mayores revolucionarios en la física, saben a quién estoy mencionando o de quién estoy hablando, Albert Einstein, con su famosa teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad no era más que la necesidad de explicar la relación de la energía, con lo que pasaba con los astros. Los físicos pudieron observar, por ejemplo, que la luz se curvaba en el espacio. Un fenómeno físico que antes de que Einstein lo metiera en su famosa teoría de relatividad, habían indicios pero no se había podido comprobar. Vino Einstein y él se lo comprobó con la famosa teoría de relatividad. Él formó una ecuación, una ecuación en la cual definía la curvatura que se genera en el espacio en relación a la cantidad de energía que se libera por esa curvatura. O sea, el espacio se pudo observar, por ejemplo, incluso nosotros lo podíamos comprobar, cuando se genera un eclipse, si uno ocupa un lente, un filtro para poder distinguir la posición exacta en un eclipse, podría observar de que va a haber estrellas que en momentos antes no estaban y aparecieron, y alguien puede decir, aparecieron entonces durante el eclipse. No, no es eso. Cuando se da el fenómeno del eclipse, o la curvatura que tiene el espacio, esa curvatura hace que la luz cambie de posición, entonces se pueden ver estrellas que no se podían ver de manera normal. Entonces, esa era una forma de física demostrada de que sí, entonces el espacio se curva. Y eso es lo que da el efecto de la gravedad que nosotros conocemos. La curvatura en el espacio es lo que nosotros conocemos como gravedad. Lo que nosotros utilizamos como un valor constante, por ejemplo, aquí en la Tierra, para poder definir el movimiento, ya sea uniforme, en cualquier cuerpo. Pero a nivel macro, o sea, los cuerpos celestes, estoy hablando de planetas, estrellas, cometas, todos se guían bajo esas curvaturas que generan los, digamos, los astros más grandes, que en este caso son las estrellas, y luego los planetas que se rigen a esas curvaturas. Y la luz es una de las que sale afectada, por lo tanto, la luz no va en línea recta, sino que tiene la curvatura. Ese es lo que demostró Albert Einstein con su famosa teoría de la relatividad. Y pueden ver ahí ustedes la fórmula, la fórmula, se la presento, la fórmula real de la teoría de la relatividad. Y pueden ver que al lado izquierdo está representándose la curvatura que genera el espacio y tiempo. Y a la derecha pueden ver la energía, la ganancia energética que gana ese tipo de relación. Esto al final es lo que conocemos nosotros como la famosa E igual a MC cuadrado, o sea, la energía igual a la masa por la velocidad de la luz cuadrada. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque Albert Einstein, al abrir la famosa teoría de la relatividad, dio apertura a otras inquietudes que existieron en la física. ¿Cuáles? Einstein se hacía la consulta. No habrá una fórmula, ya que existen las fórmulas, por ejemplo, de los elementos básicos, de las partículas. No habrá una, porque por cierto, fueron definidas utilizando las ecuaciones de Maxwell. No habrá una relación que diga esta, que acabamos de definir, en la teoría de la relatividad, o también conocida como la teoría general, la teoría general, que relacione esta con las, con las ya definidas, este, establecidas para la, lo que son, las leyes, o las teorías, perdón, que están definidas para los elementos básicos que se ocupan en la física cuántica. Nació esa, 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 esa inquietud. Con esa inquietud, pasaron los años, ya vamos a hablar de algunos fenómenos, y vino otro mítico de la física, que comenzó a indagar y tomar esta apertura que hizo Einstein. Estamos hablando de Stephen Hopkins. Stephen Hopkins es un físico muy reconocido en la actualidad, que se enfocó también a buscar una relación entre estas leyes, entre estas, entre estas, entre estas, entre estas teorías. Pero él fue más allá. Él se enfocó a los agujeros negros, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es, es un fenómeno físico que sucede cuando una estrella, una supernova, implota, y en esa implosión, pues, la cantidad de energía que libera, es tan, tan, tan violenta, que se acumula en un punto, que es posiblemente, muy inferior a la masa original que tenía la estrella. y es tanto la energía que libera, que no, ni siquiera la luz escapa de ella. Esa, esa particularidad de los agujeros negros, Hopkins, logró demostrar que, si lograban descubrir cómo era el comportamiento físico de un agujero negro, entonces podían determinar cómo fue que se originó el universo. Que ese es el fin de la teoría del todo, definir una ecuación que me describa a mí cómo fue el origen del universo. algo interesante, algo que va más allá del cálculo humano, por lo menos, con los elementos que tenemos y tecnologías que tenemos hasta este momento, nos pueden permitir un mayor análisis, y posiblemente, en los próximos años, lleguemos ya a una fórmula ya estandarizada, pero esa es la idea de lo que quiero hablar en este video. Entonces, con esa teoría del agujero negro y la relación con el inicio de la formación del universo, que en los físicos, una de las teorías más fuertes es el famoso Big Bang, Big Bang, que es lo que dio el origen al universo, tienen una relación en qué se parece un agujero negro al Big Bang, en que ambos nacen de un punto súper pequeño, físicamente, que liberan una energía grandísima. Entonces, cuando Hopkins comenzó a hacer los cálculos, generó una fórmula, se la muestro aquí en pantalla, esa fórmula hacía la relación, por ejemplo, de la densidad de la energía que se daba en relación al radio, al radio ya sea del agujero negro o en este caso del universo que se va expandiendo, que va generando un radio. cuando Hopkins hizo todos los cálculos, logré determinar que esa fórmula siempre se iba a reducir a un punto mínimo, o sea, uno sobre cero. ¿Y eso qué me genera? Un valor que crece al infinito. Y eso ya me genera una incerteza física. ¿Cómo algo va a crecer al infinito? no puedo calcularlo. Un valor de ese tipo no se puede calcular. Pero, ojo, esto permitió el origen de la incerteza para buscar relaciones tanto de lo que hablaba Einstein con su teoría de relatividad y ahora Hopkins con la relación de agujeros negros y el Big Bang. aquí es donde comienza a hacerse más fuerte las teorías de las partículas elementales. Allá en 1936 un físico ruso llamado Matthew Bristin él fue el pionero que comenzó a definir por qué esa relación del resultado de uno sobre cero cuando la digamos el diámetro se reduce se va reduciendo al infinito o sea cuando ya casi llega a cero va a dar un valor que no se puede calcular. Él generó este algunas algunos cálculos y generó también algunas fórmulas que después fueron utilizadas allá en 1974 por un por dos físicos que son los iniciadores o los fundadores digámosle de la famosa teoría de cuerdas que es lo que les voy a mencionar y alguien me dirá ¿qué tiene relación? pues la teoría de cuerdas le dio una solución a esa digamos disyuntiva que se tenía de la relación de por qué siempre los valores cuando se reducían se acercaban dos partículas por ejemplo no se puede calcular ya que el valor crece al infinito hace un cálculo difícil de valorar vinieron ellos y postularon unas ideas que eran antiguas las ideas no nacieron con ellos ellos le dieron fuerza a la teoría la teoría cuerda y comenzaron a mencionar que el error era que nosotros estábamos viendo a las partículas como círculos como puntos y no era eso que las partículas tenían una forma este de cuerda que esa era la forma no con la formación de un punto entonces al verlos como cuerdas comienza a suceder otro análisis matemático y las ecuaciones ya comenzaron a generar valor y a poderse calcular porque del valor anterior en donde decíamos que entre más se acercaban los elementos o las partículas la energía o el valor crecía a un valor inincalculable ahora sucedió otro fenómeno cuando se acercan dos partículas ya nunca va a ser cero ¿por qué? porque estamos tomando el ancho de las cuerdas entonces el valor ya no iba a ser infinitamente incalculable sino que tenía algo el problema estaba que para que las fórmulas funcionaran solamente se daba si existían diez dimensiones ¿oyeron bien? diez dimensiones normalmente o físicamente nosotros hablamos de cuatro dimensiones adelante atrás izquierda derecha eso más le agregamos la línea de tiempo ahí estamos hablando del movimiento es tridimensional el que nosotros conocemos más el tiempo se nos hacen cuatro dimensiones físicamente pero para que la teoría de cuerda funcionara estábamos hablando de diez dimensiones entonces muchos físicos comenzaron a dudar no puede ser de que se estén hablando de leyes con dimensiones que no podemos no sabemos existen no podemos calcular y que están fuera del alcance por lo menos del aspecto físico de la ley física que hay en este momento eso generó esa incerteza pero la quiero hacer hincapié la teoría de cuerdas comenzaron a dar un poquito más de esperanza en los cálculos que se estaban haciendo ahí aparece uno de los míticos físicos Michael Green Michael Green es un físico que comenzó a desarrollar las fórmulas basados en la teoría de cuerda y comenzó comenzaron este él junto al físico John Schwartz definieron cuando comenzaron a valorizar las ecuaciones que lleva llegaban siempre a una constante al número 496 el 496 es un número que si alguien investiga en la antigüedad lo consideraban como el número de Dios que se le llamaba porque consideraban que con ese número se había creado el universo coincidencia simplemente pero ese es el valor que daban todas las fórmulas todas las ecuaciones relacionadas a la teoría de cuerdas pero vuelve a en ese entonces cuando estaba definido eso vuelve a meter mano Stephen Hopkins decía muy certera esas esas cosas pero todavía tenemos un dilema eso solamente me me certifica los cálculos por ejemplo para tener masa para distanciamiento pero no me daban los cálculos de energía entonces las ecuaciones de la teoría de cuerdas como que quedaban incompletas incluso entonces otra vez entró en una duda quizás no había ninguna forma de relacionar las ecuaciones de la teoría de la relatividad con las teorías con las ecuaciones relacionadas a los a las partículas elementales famosas partículas elementales que faltaba Hopkins hizo hincapié en eso pero apareció otro físico Joseph Polshinsky es un físico más de la época que logró dimensionar las cuerdas siempre basado en la teoría de cuerdas pero de otra forma ¿a qué me refiero? comenzó a mencionar las cuerdas y si las cuerdas no es una cuerda sino que son varias cuerdas que al final lo que me crean es muchas cuerdas juntas las que componen un elemento o una partícula eso comenzó a cambiar el espectro del análisis de las famosas ecuaciones de cuerda la teoría de cuerda entonces a eso se le llama la teoría de supercuerdas en la teoría de supercuerdas ya se le mete el análisis más fundamentado en que no es una cuerda son muchas cuerdas que toman diferentes formas y que me ayudan a entender ese concepto de dimensionalidad que también le hacía falta al análisis anterior ya al verlo de forma micro esas cuerdas podíamos entender de que allí en ese espacio micro se relacionaban muchas dimensiones y no solo las cuatro dimensiones que nosotros conocemos gracias a esto en este momento ya existe la famosa teoría del todo donde se relacionan las ecuaciones que presento a continuación que le dan forma o relacionan ya de una manera más eficiente la famosa teoría de la relatividad que me ve lo macro respecto a las teorías de todos los elementos que componen a las partículas y esto es lo que nosotros le llamamos la famosa teoría del todo espero les haya gustado esta temática ustedes pueden investigarla más hay mucha información sobre este tema pero si quería como quitarme esa espinita de hablar de esta temática que a mí me apasiona mucho y así que agradecerle a todos los que han visto este video por favor suscribirse a aquellos que no lo han hecho compartirlo con otras personas para que conozcan sobre este canal PH y nos apoyen también suscribiéndose y no olviden darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los videos que estamos desarrollando así que nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!